Hola, soy José P. García y acabo de terminar el taller de Dinámicas de Autor. Me he tirado aquí dos días sobre un tema que se supone que ya pilotaba, ya controlaba y solo puedo decir que no me he llevado más que aprendizaje, cosas buenas y sobre todo las claves, las fórmulas paso a paso para diseñar con maestría, experiencias para que la gente se lleve un recuerdo imborrable de los cursos y sobre todo lo que yo considero como formador que soy, que es más importante. Un aprendizaje que se quede puesto, que se quede dentro, o sea, vivencias. No hemos parado de entrenar esa capacidad en todas estas dos jornadas y ha sido una experiencia además magnífica porque ha sido divertido, ha sido ameno, ha sido participativo, ha sido experiencial. He conocido a gente maravillosa como pasa tantas veces en los cursos y solo me queda dar las gracias a Miguel Ángel Romero por su profesionalidad, por su saber hacer y sobre todo por su congruencia porque predica con el ejemplo. La verdad que me llevo una experiencia y hoy me considero un poquito más sabio que ayer y eso va a repercutir sobre todo en todos los alumnos que vengan a mis cursos. Así que agradecísimo a Miguel Ángel Romero y a su curso de Dinámicas de Autor. Gracias, Miguel Ángel.